Cambiamos con una hoja, se lo pusimos, dedicado para toda la banda, toda la amistad vagabunda, muchas felicidades en su bonito aniversario Al famoso Pocoyo, Hola Osa, Sofres de la banda, IRS, Los Únicos Forever y La Greya El cambio ha llegado, el cambio ha llegado ¡Ah, Jajaja! ¡Juverteday! De Regreso Este es un exito de F ça ¡Agu� sloppy! ¡Wu vez, woof! ¡Wu vez, woof! La segunda de las guitarras de Yaxinapa, Chuchito Vera Don Quiesto Gente Chaban para el Chol Famoso Guarni Guarapando todos los partidos La parralis Y de regreso San Antonio Delicia Don Quiesto Ganchen Gol Pequeño Bono Chabona Ya que Guerrero Don Quiesto La Quintana de Yaxinapa Martin Cinco María Blue Guaran la Pequeña Kimberly Va a cantar a los primos en la soledad Dice César Cris No andas más forever No arrosan linderos Átric Lengosa María Sonido del futuro No dicen Chinchano en la chinita No en los ojos bonitos Chico en su certeza Guaran trachando son con el cambio Que bonito dibujo Un amigo estropido que le echó Un baile de un amigo Se enamoró En la toma de la mano Nunca le asustó su amor eterno Su prometido La bonita familia se formó Nunca se separó Leticia Te amo Con un chamón de pelón Su pequeña Marilú Todos los panchitos Locos locos No pa' cabras No pa' cabras el capa caco Inspirada en choc Pancho loco El sonido del futuro Hey oh 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 ¡Suscríbete al canal!